Música Seguimos resaltando los procesos de reinvención de cientos de colombianos emprendedores a quienes esta pandemia los ha puesto a prueba pero ellos no se dan por vencidos han tenido que darle giros a sus organizaciones y aquí hay muchas historias ejemplares El fuerte Mauricio Rolón en su empresa, Grupo IE Ingeniería y Publicidad antes de la llegada del COVID era este, la creación y diseño de locales comerciales y estantería para la venta de objetos pero con la llegada del coronavirus todo su espacio de mercado se quedó estancado Después de 15 días de estar en cuarentena con nuestro grupo de diseño y de producción decidimos diseñar productos que ayudaron a combatir el COVID-19 entonces tenemos estas caretas en la cual pensamos en los niños y en los adultos que fuera de forma didáctica, que fuera de una forma agradable de usar la careta Además de las caretas también participó en la producción de termómetros industriales pero la historia de esta reinvención va mucho más allá Además contamos con una marca de restaurantes que se llama el Master Taquería Mexicana donde con nuestro grupo de trabajo diseñamos la campaña Tu carro, tu mes Es una campaña que permite al restaurante abrir un nuevo canal de comercialización y permite a nuestros clientes disfrutar de su comida favorita respetando los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno Pese a las dificultades económicas que le dejó la pandemia Mauricio sustuvo su planta de empleados y pagó nóminas de manera oportuna Su posterior reinvención a Mauricio le ha dejado varias enseñanzas Nosotros como país debemos de estar dispuestos al cambio y a la innovación de las necesidades de la sociedad como tal Invito a las personas a trabajar fuertemente por la economía del país para salir lo mejor y lo mejor posible de esta pandemia Enfatiza Mauricio que la acogida de todos los productos como las caretas y las ventas en su nueva cadena de restaurantes han ido mejorando cada día Gracias por ver el video